hola y buenas noches buenas tardes buenos días porque de todas formas este vídeo puede ser visto por cualquier persona en cualquier momento después de que lo terminemos hoy en el momento en el que lo estamos haciendo por primera vez en vivo son las 7 30 en punto de la noche de hoy jueves 14 de febrero de 2019 hago este vídeo hoy para compartirlo con todos ustedes y poder dar respuesta a una pregunta muy importante que he venido recibiendo de varias personas acerca de lo que es la comida saludable y de por qué es diferente comer saludable a comer lo que normalmente comemos cuando pedimos un domicilio cuando vamos a un restaurante cerca de la oficina o inclusive cuando cocinamos en nuestra propia casa porque lamentablemente el hecho de que cocinemos en casa no siempre es garantía de que estemos comiendo de una forma verdaderamente saludable entonces con el ánimo de explicarlo y de hacerlo ver de una forma muy muy gráfica hoy quise pedir un plato a domicilio un plato muy común muy normal que aquí y estoy seguro que en muchos sitios se pide con con frecuencia a domicilio a todo tipo de restaurantes que es el clásico arroz con pollo si tú pides un arroz con pollo vas a recibir algo parecido a lo que vamos a ver hoy vamos a desbaratar ese plato vamos a ver realmente qué es lo que contiene y lo vamos a comparar con lo que estarías comiendo si estuvieses comiendo saludable y esto por qué pasa porque cuando comemos saludablemente comemos lo mismo que todo el mundo come realmente no es que haya diferencia que comamos cosas muy raras claro hoy por hoy hay una cantidad de súper ingredientes y de ingredientes muy muy importantes pues como la quinoa y el amaranto y los arándanos y las nueces y los frutos secos y los vinagres y las reducciones hay una cantidad de cosas cierto pero pues realmente arroz pollo y papa y carne y verduras de las normales es lo que comemos cuando comemos saludablemente igual que lo que normalmente vamos y comemos en un restaurante mismos ingredientes pero con diferente preparación entonces si tú estuvieras comiendo de una forma saludable porque de pronto has hecho el curso de cocina sana en vídeo y conoces las técnicas que se utilizan para poder hacer un plato realmente saludable entonces así es como estás cocina en tu casa o de pronto soy yo el que te está cocinando y te está enviando la comida entonces de pronto tienes esa oportunidad pero cuando no es muy importante como entender cuáles son las diferencias para que no pensemos que si me como un arroz con pollo entonces ya no es saludable o que si me lo como en el domicilio entonces si va a ser saludable entonces la idea es que podamos tener como eso súper claro entonces yo tengo aquí 650 gramos de arroz con pollo pedido a domicilio de un restaurante que por supuesto no voy a mencionar pero pues todos son muy parecidos muy similares entonces son 650 gramos de arroz con pollo esto no se va a ver muy bonito por supuesto porque ahora lo que tenemos que hacer es desbaratar este arroz pero vamos a hacerlo lo más rápido posible vamos a poner guantes para esta cirugía y vamos a desbaratar este arroz para ver qué es lo que contiene y cuáles son las proporciones de lo que viene acá dentro entonces vamos a poner todo este arroz aquí cierto y vamos a comenzar a buscar primero a ver lo más grande creo yo sería como buscar el pollo a ver realmente cuánto pollo trae esto entonces desbaratémoslo aquí y vamos a mirar cuánto peso y vamos a mirar cómo se relacionan unos ingredientes con otros de acuerdo cuál es como la proporción en lo que normalmente bien esto es una porción les repito de 650 gramos que he visto yo es el promedio normal que se maneja en la mayoría de restaurantes donde te venden arroz con pollo hay otros como los arroces chinos que tal vez hacen porcionamientos inclusive mayores no unas cajas grandototas pero bueno en términos de proporción yo creo que viene dando prácticamente como lo mismo entonces bien acá ya tenemos separado el pollo bien ahora vamos a buscar verduras esto es difícil porque es poquita y bien enredada con granitos de arroz pero yo creo que aquí rápidamente podemos comenzar a buscarla y tratar de separarla del resto del arroz entonces me encontré una zanahoria un poquito más poquito más bueno este contenido me parece a mí supremamente importante por una razón y es que la mayoría de personas cuando queremos cuidarnos cuando queremos cuidar la dieta pues buscamos alternativas como que sean saludables pero como que se acomoden a lo que hay no a lo que a lo que se consigue y este plato en específico el arroz con pollo por ser una de los pocos platos de comida rápida que tiene verdura no entonces uno tiende a pensar como que oiga pegamos un arroz con pollo que eso es pollito y es verdurita y es un poquito de arroz cierto y entonces es un platico que puede ser un plato pues saludable no liviano algo con lo que yo me puedo más o menos como cuidar cierto y entonces el arroz con pollo suele ser como una de esas opciones que consideramos a veces saludable el pollo asado mismo por ejemplo que viene con solamente papa o con yuca o con arepitas también suele ser una de esas opciones entre comillas saludable bueno acá ya he sacado una buena cantidad de la verdura que viene involucrada en este arroz con pollo y lo que podemos ver ya rápidamente que está pasando acá es que ya me estoy quedando con básicamente solamente arroz y pues si hay algo de verdura poco difícil de encontrarla toda pero efectivamente si hay algo de verdura se me están yendo unos arroces no voy a hacer pues tan prolijo separándola pero yo creo que aquí ya más o menos tenemos la idea de qué es lo que sucede con estas proporciones me encontré otro pollo a encontré otra zanahoria mire tan 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 listos entonces bien aquí ya tenemos una separación de qué tanto viene de cada cosa en un arroz con pollo entonces vamos a mirar esto y lo vamos a analizar ingrediente por ingrediente analicemos primero la proteína el pollo qué tanto pollo viene viene esta cantidad de pollo para una porción vamos a ponerla acá y bueno se me fue una ahí vamos a pesar tenemos como unos 80 gramitos de pollo de verdura bueno acá me faltan unitas todavía tengo que cazar algunas pero bueno cogí la mayoría de lo que hay en verdura todavía hay unas chispitas verdes chiquiticas por aquí que se ven pero bueno ya la mayoría de todo esto es arroz tanto tanto que y con esto que bueno ahí ahí van unos arroces que vamos a pensar que los arroces que vienen acá equiparán en algo la verdura que se quedó entre el arroz bueno pero para que nos demos una idea vamos a pensar que ésta ya es la cantidad de verdura que viene en tu caja de 650 gramos de arroz con pollo y estos son menos de 50 gramos menos de 50 gramos de verdura yo voy a prender acá mi estufa para que caliente el sartén y por último el arroz entonces cuando dijimos dijimos que tenemos aproximadamente unos 80 gramos de pollo menos de 50 como unos 40 gramos de verdura y ahora miremos que tanto arroz viene aquí estos son ah bueno pues por matemáticas sale no si son 650 gramos quiere decir que acá tiene que haber como unos 500 gramos básicamente de arroz y efectivamente 500 gramos de arroz entonces imagínate en 650 gramos viene 100 gramos de pollo 50 gramos de verdura y una libra de arroz que pasa con el pollo no sabemos la calidad de ese pollo pollo hay de muchas calidades pollo viene de muchas fuentes entonces pues por supuesto que ahí hay un tema precio que hay que mirar la verdura hombre yo cuando veo esta verdura me me siento triste porque es una verdura que ha estado sobre cocinada es una verdura que ya no tiene mucho valor nutricional tiene un color que no es un color chévere es un color como ficticio que no es un color natural normalmente esto lo logran con aditivos porque este arroz lejos de lo que pudiera uno pensar porque recién lo pedí para esta transmisión uno pensaría que esto está recién hecho pero no la mayoría de estos restaurantes tienen grandes plantas de producción donde hacen grandes lotes de producción y entonces lo que hacen es simplemente hacerlo con mucha anticipación y en el local donde uno lo compra lo que hacen es como recalentarlo y este arroz que es una libra de arroz es arroz blanco es arroz que no tiene mayor valor nutricional más allá del azúcar y de la glucosa que transmite no tiene fibra no tiene nada y lo que sí tiene es un montón de condimentos que seguramente incluyen todo tipo de desaborizantes y colorantes y una cantidad de cosas que además de la grasa que por supuesto tienen que usar para la elaboración y entonces yo me pregunto digo bueno yo trato de pedir esto tratando como de cuidarme un poco de comer algo liviano pero mira lo que resultó comiendo una libra de arroz con una verdura muerta y con un pollo que realmente no sé de dónde salió y por eso es que no podemos avanzar por eso es que no podemos salir de ese ciclo en el que si yo trato de hacer algo bien en el desayuno o trato de hacer algo bien en el almuerzo pero resulta que en la noche pido un domicilio con esto entonces no llegó a ninguna parte porque lo que más o menos avance durante el día me lo tiro en la cena y eso si esto es una opción de cena pero muchas personas almorzamos y cenamos con este tipo de comida entonces vamos a ver cuál es la alternativa saludable antes de eso acuérdense yo sé que puede estar en este momento pensando bueno esto lo quisiera compartir yo con alguien aprovechen están en este momento en face ahí tienen a todos sus contactos tienen a toda su familia hay alguna persona dentro de sus contactos que necesita saber esto compartan de la transmisión igual acuérdense que esto queda grabado y lo pueden revisar o se lo pueden compartir después para que esa persona que ustedes están pensando en este momento lo mire y aproveche esta información entonces bien ahora vamos a ver cuál es la alternativa que pasaría si tú estuvieras haciendo el curso de cocina sana o si tú estuvieses acá en bogotá y yo te estuviese manejando tu dieta yo te estuviese cocinando y te estuviera enviando tu alimentación a domicilio lo que recibirías no es esto por supuesto si no es otro tipo de comida pero es el mismo arroz con pollo mira lo chévere puedes seguir comiendo arroz con pollo aún estando en dieta aún siendo diabético aún siendo hipertenso aún estando metido en el problema que estés aún teniendo mucho sobrepeso puedes comer arroz con pollo claro que puedes comer arroz con pollo pero te vas a comer un arroz con pollo diferente un arroz con pollo elaborado con las técnicas que nosotros manejamos es un arroz con pollo que tiene estos componentes pollo pero buen pollo pollo de muy buena procedencia un pollo de altísima calidad completamente sin grasa elaborado 100% en vapor bien desmechadito con arroz integral y este arroz integral está elaborado sin absolutamente nada de grasa y perdón y un mix de verduras cierto que ya lo vamos a ver cómo funciona en el plato cuáles son las proporciones acá teníamos 650 gramos de arroz con pollo acá también tenemos 650 gramos de arroz con pollo con la diferencia de que tenemos 250 gramos de verduras tenemos 200 gramos de arroz en lugar de una libra y tenemos 200 gramos de pollo entonces tenemos un plato mucho mejor balanceado mucho mejor armado y hecho con unas técnicas de preparación que no involucran grasa que no involucran manteca que no involucran un montón de condimentos industriales solo aliños naturales y condimentos puros entonces vamos a armar este arroz todo lo que vamos a hacer es poner nuestro arroz en la sartén junto con el pollo vamos a poner aquí a un ladito y junto con nuestras verduras y para darle el color de arroz con pollo que es muy clásico es un arroz amarillo vamos a utilizar cúrcuma pura vamos a bajar un poquito aquí la temperatura vamos a poner un chorrito de aceite de oliva chiquitico el aceite de oliva no se debe cocinar demasiado y verdura tiene las mismas verduras las mismas verduras que pretenden tener estos arroces con pollo por ejemplo acá hay dos cubitos de zanahoria unas albergas y alguna bueno esto solía ser una bichuela no entonces bien me hacen una pregunta y es que como conozco la calidad del pollo esa es una excelente pregunta hay que cocinar varios tipos de pollos para poderlo entender pero cuando lo hagas te vas a dar cuenta que el pollo que no ha sido marinado que no se le ha inyectado salmuera para darle salmón para darle sabor perdón o para darle volumen a la carne se nota porque cuando tú lo cocinas toda esa agua se sale de adentro del pollo armónchar con el sartén es feo mientras que un pollo que es más natural su carne es mucho más compacta no reduce tanto y no tiene por qué soltar ese montón de líquido entonces tenganlo en cuenta bien bueno esto ya va estando listo muy bien entonces vamos a volver a armar este arroz ya lo desarmamos ahora lo vamos a volver a armar entonces vamos a mezclarlo nuevamente para que quede como en su presentación normal cierto y entonces este es el arroz con pollo que no sirve que no te deja mejorar que te mantiene amarrado en los mismos malos resultados que no te deja avanzar hacia nada hay se me olvidó algo ese arroz con pollo viene con yuca y papa y sobrecitos de algo que ellos dicen que es salsa de tomate pero no es azúcar almidón modificado de maíz sal ácido cítrico entonces tengamos en cuenta eso también y ahora miremos cuál es la alternativa de un arroz con pollo pero saludable arroz con pollo como el que podrías tú aprender a preparar si haces el curso de cocina sana en vídeos o como el que tú pudieras disfrutar si nosotros estuviéramos enviándote tu alimentación igual cualquiera de los casos ambas cosas son fáciles de hacer ahora date cuenta la diferencia este es el arroz con pollo que pides a domicilio una libra de arroz con casi nada de verdura con un pollo que no sabemos de dónde salió y esto es un arroz saludable con arroz parbolizado completamente sin grasa con un pollo que si es el que te quieres comer y con verduras que están vivas con verduras que de verdad tienen valor nutricional con verduras que de verdad te aportan con verduras que te van a ayudar verdaderamente a sanar y a mejorar tu condición de salud y este arroz con pollo que tenemos acá tiene apenas 400 calorías mientras que este arroz con pollo que tenemos acá puede tener fácilmente 2000 calorías solamente el arroz son 500 gramos de arroz con grasa y es un arroz que no es un arroz integral no es un arroz parbolizado de manera que es un arroz que es básicamente almidón y con el contenido de grasa que le ponen a la preparación de este arroz su valor calórico fácilmente se puede multiplicar por seis entonces estamos hablando de un plato que fácilmente puede superar las 1300 1400 calorías mientras que este saludable balanceado liviano y ya que lo estás viendo estoy seguro que estás pensando que debe ser delicioso y si es muy delicioso es muy rico poderse comer la comida cuando es saludable cuando vibra dentro de tu cuerpo y te ayuda a sanar entonces ese es el mensaje que les tengo para el día de hoy si les gustó denle like compartan lo y por favor comenten me también si quieren que haga esto con más platos porque lo podemos hacer con la pizza y lo podemos hacer con muchas otras cosas que también tienen reemplazos y versiones saludables que tú pudieras estar comiendo en este momento perdóname no vi la pregunta tan 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 así claro perfecto muy bien ya estoy recibiendo comentarios de que quieren que haga más disecciones con otros platos es una excelente idea este es el primero y me encanta porque es un excelente ejemplo mira que bueno es poder saber estas cosas y saber que tú esto lo puedes hacer en casa y te cuesta menos dinero de lo que te cuesta esto porque quieres que te diga cuánto me costó este arroz con pollo yo yo no lo voy a decir pero vale plata vale bastante y cuando uno lo desbarata y se da cuenta que lo que le mandan es una libra de arroz llena de grasa con nada que sirva es terrible verdad porque uno paga por eso podías estar pagando más bien por esto haciéndolo tú mismo aprendiendo a hacerlo o dejándome a mí que yo me encargue si es que estás en bogotá si estás en otra ciudad que no sea bogotá pues ahí si no hay ninguna posibilidad tienes que hacerlo tú porque ya también debes estar pensando en este momento y donde me venden un arroz con pollo como éste ese arroz saludable donde me lo venden mira no hay restaurante que te venda un arroz como éste la única forma en la que te comes un arroz como éste es que tú lo haces en tu casa que tú coges la rienda y tú aprendes a hacerlo esa es la forma entonces me dio muchísimo gusto estar con ustedes hoy espero muchos comentarios muchos likes muchos shares y sobre todo sintonía en el próximo live donde vamos a estar haciendo otra cosa parecida como ésta para que aprendan para que se lleven el contenido y para que tengan cada vez más formas de comenzar ese cambio en el estilo de vida en la forma alimentarnos que nos puede llevar a una mejor calidad de vida y a una mejor salud entonces a la salud de ustedes mil gracias por compartir conmigo estos minutos y que tengan un feliz resto de noche